Con mucha alegría porque es el tercer año de un carnaval al que apostamos, que lo pusimos como política de Estado, en el cual tuvimos un gran crecimiento todo año y no es solo la presentación de las comparsas en el carnaval, sino todo el trabajo que se hizo todo el año en talleres, capacitaciones, formaciones y todo ese tipo de cosas. Es una manifestación cultural profunda de nuestra ciudad, muy importante y la cual apoyamos plenamente. Es un carnaval inclusivo, diverso, también con muchos ribetes ambientalistas, de promoción de trajes con muchos materiales reciclables, que son cosas que acá no se hablaban y que con toda la gente del carnaval estamos actuando, aprendiendo y enseñándole a los chicos, sobre todo por la importancia que eso tiene. Fundamentalmente de apoyo, de felicitaciones y también con esa sensación de que toda esa industria y todo el trabajo que se puede generar a partir del carnaval se está canalizando también en esos lugares, en esos talleres, en esas casas donde se está trabajando para hacer el carnaval barrial. Estamos trabajando en la misma sintonía en la provincia con el carnaval oficial y manteniendo firmemente los dos carnavales que son en realidad uno solo, el carnaval correntino. Es sin duda un carnaval que se trabaja durante todo el año, donde disfruta la familia. El año pasado tuvimos más de 140.000 vecinos de la ciudad que disfrutaban de esta fiesta popular y masiva. Y con mucha expectativa para este año, para lo que va a ser el carnaval barrial 2020 con un gran trabajo de los comparseros y de muchos que hacen durante todo el año para que esto sea una gran fiesta. Hicieron capacitaciones, talleres durante todo el año, itinerantes en los distintos barrios de la ciudad y también el empeño que pone cada uno de los comparseros y el esfuerzo que hace para salir cada una de estas noches hay que valorarles, hay que saber que estas seis noches se vienen con mucha alegría pero es fruto del trabajo de todo el año, de una presión cultural que crece año a año. Bueno, van a estar los premios a mejor traje y mejor carroza con materiales sustentables nosotros vemos al carnaval también como un medio de comunicación, de difusión y es muy importante la ciudad que queremos vivir, una ciudad que sea amigable con el medio ambiente y el carnaval también transmite valor y en este caso transmite lo que tiene que ver con la ecología lo sustentable a través de sus trajes y su carroza. La verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos, muy ansiosos porque empiece la capital nacional está lista para vivir el mejor carnaval que tiene el país, que tiene la región y bueno, así que con muchas ansias por poder comenzar. Bajo el lema carnaval es todo el año, realmente hemos recorrido cada barrio de la ciudad hemos capacitado a más de 10.000 personas en lo que son las técnicas del carnaval trabajamos muchísimo, tenemos un programa muy conocido ya en la ciudad que es un carnaval ecológico inclusive sustentable que también nos da esta posibilidad, nos da esta posibilidad de seguir creciendo de seguir aprendiendo, de desconstruirnos, de apuntar a esos lugares donde antes no llegábamos a través del arte porque sin duda el arte salvará al mundo. La verdad que esperamos un público que va a superar las 40.000 personas por noche estamos con muchísimas ganas de ver a cada vecino, a cada familia para empezar a vivir esto que nos llevó muchísimo esfuerzo y que bueno, es el momento de empezar a disfrutarlo. Hubo propuestas por parte de ellos y esta gestión se ha caracterizado por tenerlo como política de Estado y darle lugar a cada una de estas propuestas que tuvimos por parte de los vecinos así que sin duda se dio el trabajo en equipo que tanto buscamos.